Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la noticia de estas novatadas que se hacen en algunos hospitales del país, específicamente la que nos enteramos en el hospital Isemimtla-Nepantla. Como seguramente ya habrán escuchado en algunas noticias o en algún otro sitio, se subieron algunos videos y algunos de los residentes de la institución compartieron de manera anónima algunos videos e incluso publicaciones de lo que les hacían como novatada en el servicio de ortopedia y de cirugía articular de este hospital Isemimtla-Nepantla. Los videos son bastante feos, ahí podemos ver cómo envuelven a los residentes en mantas, los ponen en el piso y les empiezan a dar de patadas. A veces los residentes mencionan que es por minutos y minutos que están golpeándolos en el piso. Vemos también cómo los amarran a sillas, les vendan los ojos y los empiezan a asfixiar y algunas de las otras cosas. Evidentemente esto es completamente inaceptable. Ya el Isemim salió a decir y suspendió a los cinco residentes en teoría implicados en esta actividad y 17 más quedaron a prueba y se les redujo la beca, entonces no les van a pagar de manera completa. Evidentemente cualquier institución debería hacer esto. Yo pondría un poquito en duda las actividades de la institución. No digo por supuesto que al Isemim no le interese que se respete a los residentes, pero una institución en la que se llega a estos niveles de abuso sistemático y normalizado en un servicio, usualmente es porque se permite de alguna manera en la institución. De nuevo, no quiero juzgar a la institución, no he platicado con nadie de las personas que participaron en las represalias que se tomaron contra estos residentes, es decir, de correrlos de las instituciones y de descontar la beca, pero usualmente en los hospitales si pasa ya algo a este nivel es porque tampoco existía una prioridad por prevenir este tipo de abusos en los residentes. Hemos platicado también en el pasado como los médicos en formación, no solamente residentes y no solamente ortopedia y cirugía de articulaciones, sino en muchísimos servicios sufren muchos tipos de abuso. De hecho, ya tenemos videos en la parte de arriba acerca de acoso sexual, acoso físico y de nuevo mencionado que esto es extremadamente común en los hospitales públicos y privados de nuestro país y seguramente pasa también en otros países. Ahora, dentro de los reportes que mencionan los residentes que quedaron en la institución, parece ser que no todos los que fueron castigados sean responsables, parece ser que también algunas eran víctimas y que literalmente se seleccionó al azar. Y de nuevo, esto siembra un poquito más duda de qué tan comprometida está la institución con evitar que esto suceda. Tomando todo esto en cuenta, es que hemos decidido en Medvisor, que ya saben, es nuestra página en la cual ustedes pueden meterse y calificar hospitales y uno de los parámetros muy importantes es el parámetro de respeto. Recordarán también que tenemos una lista, la lista negra de hospitales en los cuales han sucedido hechos graves contra los médicos que estudiaban, ya sea internado, residencia o algún otro nivel en el hospital. Entonces, a partir de hoy, el Isimimtlanepantla va a estar incluido dentro de nuestra lista negra de hospitales. Es decir, hospitales que no pueden asegurar el bienestar de los médicos que están en formación dentro de sus instituciones. Esto a partir de que acabamos el último mantenimiento de Medvisor, que estamos ahorita trabajando en eso y ya se verá reflejado el Isimim en esta lista negra. Pueden checar algunos otros hospitales de la lista negra, en los cuales hemos tenido desde médicos que se han suicidado después de o durante su servicio en estas instituciones, hasta por supuesto sitios en los que han literalmente asesinado a los médicos que trabajaban ahí. Esto con la intención de que sea visible cuáles son los hospitales en los cuales, como médicos, corremos más riesgo por los antecedentes que han existido ahí previamente. Ahora, si ustedes quieren ver específicamente el reportaje de toda esta noticia, se leo por el periódico Reforma. Les voy a dejar en la descripción del video tanto enlaces al artículo completo como a los videos que publica Reforma. No son extremos los videos. Por supuesto, sí se ve el abuso físico que hay sobre los médicos, pero mi punto es no hay tampoco así que sospeches que uno de ellos va a morir o que algo severo y extremo va a suceder. Sin embargo, son videos violentos en los cuales vemos cómo se trata a los médicos en formación. Entonces, quise avisarles por si los van a ver, que los vean con cierta precaución y cierta discreción. Finalmente, en cuanto a mi opinión personal, por supuesto, lo he mencionado en el pasado. Es intolerable e inaceptable que a médicos en formación los traten de ninguna manera que sea violenta y que sea cruel. Sé que esta es una práctica bastante común. Yo he tenido muchos amigos que han recibido este tipo de tratos de hospitales extremadamente famosos, importantes y reconocidos en México. No los menciono porque me lo han contado de manera privada, pero literal que suben a elevadores y entonces pagan el elevador y entre todos golpean al residente y al médico nuevo. O, por ejemplo, médicos que el servicio les dice, ¿sabes qué? Tú vas a pagar toda la comida de todo el servicio hoy o a lo mejor toda la semana o a lo mejor mucho más tiempo. O, por supuesto, lo clásico de las guardias de castigo en la cual le dicen a los médicos, ¿sabes qué? Te vas a quedar toda la semana sin salir del hospital. Aquí vas a comer, dormir, trabajar hasta que nosotros te liberemos. Todas estas prácticas, por supuesto, son inaceptables, como ya dije. Están tratando de quitarse de los hospitales. Sin embargo, aquí tenemos una evidencia muy, muy importante de que la práctica continúa. Se sigue abusando de los médicos, se sigue abusando del personal que trabaja en el hospital, especialmente estos que son estudiantes, porque hemos platicado en el pasado, como no están contratados por el hospital, no tienen derechos laborales, la ley no los protege como trabajadores, pero tampoco realmente son estudiantes. Están en un limbo muy extraño, el cual no tienen muchas veces a quién recurrir. Estos mismos médicos contaban que acudieron al servicio de enseñanza y, por supuesto, se les ignoró porque el hospital tampoco tiene ningún incentivo para quitar este tipo de prácticas, a menos que se les acuse y salga en periódico, salga en medio y se haga mucho ruido, que es la razón por la que estamos reportando esto. Los hospitales no cambian porque, a fin de cuentas, ellos tienen mano de obra gratis porque ni siquiera pagan ellos la beca o en la mayoría de los hospitales no pagan ellos la beca y entonces atienden a más pacientes sin tener que gastar más el hospital. De nuevo, no existen incentivos a menos que sea una presión social intensa, pero esto lleva a este tipo de conductas y este tipo de abusos sistemáticos, de nuevo, desde abusos físicos hasta abusos sexuales, llevan a que los médicos, por supuesto, acaben muy traumados en estas instituciones, llevan a que los médicos no tengan una formación adecuada, no aprendan todo lo que tengan que aprender, salgan con severas secuelas psicológicas, estrés postraumático y todo lo natural que aparece después de un abuso como este tipo. Finalmente, lleva a que los médicos se sientan y se vuelvan muy deshumanizados, no te dan contacto con esta empatía y esta humanidad hacia otros médicos de la institución y tampoco hacia los pacientes porque, a fin de cuentas, si tú entras a una institución y te tratan como un animal o te tratan como una máquina, entonces, si eres una máquina, tampoco tienes por qué ver a los pacientes de una manera tan humanitaria. Todo esto va desgastando los servicios, la calidad de la atención, va desgastando la atención que le podemos dar a los pacientes y la vida y el estado de salud mental de los médicos que trabajan ahí. Entonces, por supuesto, tenemos que lograr que esto desaparezca, tenemos que hacer que estas instituciones sepan que es inaceptable y que no vamos a tolerar que a médicos de este tipo o de ningún tipo se abuse de ellos de esta manera. Por supuesto, de nuevo, tenemos que hacer ruido. Finalmente, ya saben y ya lo mencioné, en MedVisor nuestra estrategia es poder, de manera sencilla, mostrar todos los hospitales, idealmente, de México y mostrar cuáles lo hacen muy bien porque hay hospitales que dan una muy buena formación médica, como ya tenemos cargados en la plataforma, algunos hospitales en San Luis, algunos en Baja California Sur, algunos en Ciudad de México que son extremadamente buenos y muy bien calificados por los que ya estuvieron ahí, pero también tenemos hospitales como estos que permiten este tipo de abusos severos en sus médicos y otros que, aunque respeten al personal médico, la educación no sirve para nada o al menos las opiniones que hay hasta este momento son bastante malas. La idea es, cuando tengamos suficiente información, que todos los médicos puedan elegir irse a los hospitales buenos y eso, un poco de manera indirecta, obligar a los hospitales malos a que tengan que mejorar su calidad educativa porque ya es completamente evidente que no lo están haciendo bien. Esta es un poquito la información que quería presentarles, esta es un poquito la noticia que quería hacer más ruido y que todos sepamos y que todos entendamos que no es aceptable. Díganme ustedes qué opinan, ¿creen que sea común que haya este tipo de abusos? ¿Creen que esté bien? ¿Creen que debería ser una prioridad del sistema de salud, proteger a estos médicos y cambiar estas prácticas o realmente deberían enfocarse en algo más? Quiero saber todo lo que piensen. Con esto terminamos el video y les agradezco mucho que vieran hasta este punto y como siempre, ayúnos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.